Puedo ser un peligroso Puedo ser un peligroso Puedo ser un peligroso Que me gustan, que no te lo sigas, no me enganeo, contenta me lo pongo A mi chico, mi llena, me voy a ir a una luna, me voy a ir a una estrella, me voy a ir a una luna Y me voy a ir a una luna, me voy a ir a una luna, me voy a ir a una luna Acuérdate que hay que ir a dos, en los días que hay que ir a una luna Acuérdate que hay que ir a dos, en los días que hay que ir a una luna Acuérdate que hay que ir a dos, en los días que hay que ir a una luna Acuérdate que hay que ir a una luna, me voy a ir a una luna Acuérdate que hay que ir a una luna, me voy a ir a una luna Acuérdate que hay que ir a una luna, me voy a ir a una luna Acuérdate que hay que ir a una luna, me voy a ir a una luna Acuérdate que hay que ir a una luna, me voy a ir a una luna ¡Gracias! ¡Gracias!